El gobierno bien equipado, camionetas con blindados Lanzapatas por un lado, tubos largos Van tronando, en la casa y roleteando Ahi era de una ya por una gasolinera Pero ya como en medio del pueblo En medio del pueblo Si ahi, pero pues acá ya no vengo tan seguido Es la mera verdad Ok, pues ahora vamos a explorar Punto por punto de este pueblo Hey, ahí está Eh, calmado, no da nada Que huevotes los de esos vatos, no? Pa' estar así nomás, enfiarrados Y a pleno medio del día O reportar por radio Checa a ver quiénes son Eh plebes, los que andan aquí en la carretera Bravo Este, reportense No, no contestó el radio nadie Probablemente no, no son de nuestra gente Repito No Carretera Bravo Cuantos eran como diez, no? Sí, mas o menos No Ha de ser de esas mismas gente De las que nos tumbaron el camion ¿No más seguro? Echale cabeza Echale cabeza Tapean a luz del día Enfierrados Como si el pueblo fuera de ellos ¿Por qué será? No va a ser porque tengan el gobierno de su lado, no? Es la neta Ah, pues tú dirás que hacemos Dar la orden Hay que pensar bien las cosas Se los atoramos Se los atoramos No más que no sea de enfrente Hay que llegarles por atrás Eh, pues a mucho la vuelta No más que hay que ser rápidos No hay que tomar mucho tiempo Porque si traen al gobierno de su lado No tenemos de perder nosotros A ver si no nos están esperando Ahí hay un cuerno Luis No creo ni cuerno Hay dos Pásame las armas que están ahí contigo Luis Hay dos Yo tengo que traigo el mío Ahí le va, ahí le va Tamar ¿Y los bajamos no? Bajámonos poco a poco No se dejen ver Ya está Al tiro es Que uno de ellos está volteando para acá Tres de la casa Se debo la debo la venganza Tiro al tiro No está Luis Echale el ojo a Luis Que esto anda mal herido ¿Está bien Luis? Si, si Ahí está Tú dirás cuando Espérate Ok Listo Vuelta Si, me la mira Simón Avanta déjamelo a ver la vuelta Cualquier cosa más Dos pies por radio Tú dirás, tú dirás Espérate, todavía no A la cuenta de tres La vamos a jalar eh Jalele, vámonos Se nos pela uno, se nos pela Hijo de tu madre Se nos pela uno, se nos pela uno Se nos pela uno, se nos pela uno Falca, no, 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 aquí mero, aquí mero Vente, 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 vente ¿Para dónde vas? ¿Qué va a tener ese? Muévanle, 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 muévanle Vete a la otra Luis, vete a la otra Piénsale, 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 piénsale ¿Dónde se fue? Ahí va adelante, ahí va adelante No le tires, no le tires Deja que se vaya No, 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 no Aquí vinimos Luis, aquí vinimos Agarró pa' la izquierda eh Ah no Ahí va derecho Todo derecho Guarda tu distancia Luis Esa que piensa que nos perdió Agarró Se fue pa' la izquierda, se fue pa' la izquierda No todo derecho ¿Para dónde jaló? Pa' la derecha ¿Seguro? Si Mira, ahí va enfrente La verga, no sé qué trono A ver que se adelanta, vamos a ver hacia dónde nos lleva Hablo de uno de los morros que anda cerca de ahí Que se rime, o no No hay que se rime, o no Que se arrimen Y que levanten el carro Ahí está Eh, váyanse a la carretera Váyanse a la carretera, bravo Ahí está el Mercedes De Chuy Vayan por él, por favor Dan la gasolinera en el filamento 31 Ya lo vieron, oiga, dele No nos ha visto No soy malo, no soy bueno Mas no se enrede, no hay compasión Tengo la mecha muy corta Y en calientito Van pa'l panteón Se miran varias camionetas, eh No nos podemos acercar Ese pedo se me hace como que Mira, vete por la montaña Eh, aquí hay un barret Ahorita le apunto No, calmaon Tampoco no le puedo dar muy, no Donde no hay árboles Nos pueden ver de lo lejos Si nos bajamos Bájate a escondida A las hordas, eh Espérate, 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 espérate Te quieres dar en la madre, Beto Chaca, a ver que miras Vamo' Cómo ves la cosa? Hay un chingo de gente, wey Un chingo de camionetas Está bueno, suerte, vámonos Vámonos, vámonos No estamos preparados como para llegarles Cuanta gente aproximadamente viste? Al chile veo más de 20 personas No, aquí se nos tumban aún no sé ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Dónde te quedaste, Luis? Acá en la subida pa' Pa' donde se fueron Me quedé acá pa' decir venir más gente Agarra la carretera Agarra el camino para la casa Vámonos de regreso ya Ya fue todo aquí Allá va, allá va abajo, Luis No quiero ni bajar por ahí Agarrate Es lo bueno que es 4x4 Es lo bueno Agarra camino rumbo para la casa, Luis No mames Si me lo llevo por la casa Un venadito Al tira, agarrate Agarra para abajo esta madre Vámonos de como si nada Lo más es que me lo voy a quedar, eh Te lo puedes quedar No mames lo mandas a arreglar los plumados que trae Si Lo voy a mandar blindar Agarra camino rumbo para la casa, Luis Pues hoy nos vemos Ya fue todo aquí Ya va pa' allá No mames me voy a estar Fuera, desaparece esta camioneta No hombre Ya te la pa' allá Te la pintamos Te la baloteada Pues hasta andamos iguales Ya, ya, ya Llévate la cuenta ¿Sabes qué? Dile que aborten la misión Nos los quedan por el Mercedes Ahí los dejamos en la gasolinera Eh, plebes Se cantele al oír por el Mercedes Ahí vamos nosotros Ahí te veo en la gasolinera, Luis Me caíle ahí Listo Ah, como que ya no me gustó Trae letras japonesas No sé que trae Voy a agarrar un tanque de gasolina La gasolinera y trae tal Ahí está Pues ahí había granadas No quiero ruidos Beto Que se haga el ruido Ya que nos llegamos pelados o no aquí Ahí está Estamos aquí en la partecita de atrás, Luis Entonces Arrimiento para acá con la camioneta A ver, presta el tanque No mames, ¿qué estás haciendo? Echalo para acá Espérame Bájate Bájate y déjalo ahí Beto No puedo hacer esto ¿También está? A las dos échale No, no te vayas quemando usted también No, no te vayas quemando usted también Vamos a ver, tranquilo, no pasa nada aquí Esto ya nada de gasolina Vámonos Echale un cerillo que prenda esa madre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ya Vámonos Ni valió verbo Había aventado la granada mejor Irá, si miraste ahí para los soldados en preguiza Sí Vámonos Vámonos Logramos salir un justo tiempo No, escuchaban los plomados apenas ¿Qué pedo con esa camioneta? No es la misma de hace rato, esa es una de Esca y la otra que era No, no, la otra es la de Nali No, no es la misma Ha de ser otro pinche alucinado como el otro Falta que se voltee también Mira, mira, mira Que te dije Y soy quien soy porque hay principios Marcado este el segundo piso 204 no te olvido